¡Ahí huevos! ¡Ahí huevos! ¡Ahí huevos! ¡No, no, no! ¡Grava, grava! Tiene un sal, para un boke ¡Ahí huevos! Al que da la quesa de Guaxó Hacerla aquí, que son para quemar la carpa, ¿eh? ¡Ya, ya! ¿Tú comienes la cremata? 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 ¡Para ya que tengo, porque no te han quedado en el barco! ¿Tú comienes la cremata? ¡Qué me parece! ¿Tú comienes la crema? ¡No, no! ¿No, yo primero sería la roca y voy a la coca? ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡Y la roca muy bien! ¡Suscríbete al canal!